Hola expertos y notan expertos, habéis llegado hasta este vídeo porque queréis conocer más detalles de este móvil del Samsung Galaxy S23 Ultra, un pepinazo de Samsung. ¿Y quieres conocer todo lo que puede hacer por ti? Pues aquí te presento 10 trucos que no conocías de este móvil para que le saques el máximo provecho. Pero ya sabes cómo funciona esto, primero le tienes que dar me gusta a este vídeo que está por ahí el botón y aún así comenzamos. Y empezamos por uno muy importante, uno que cuida de tu visión gracias a la tecnología de esta pantalla. Te enseño cómo iluminar correctamente la pantalla según tu entorno y el momento del día para que leer en este móvil o jugar o ver whatsapps o lo que necesites no dañe tu vista. Mira, esta función tiene un acceso rápido directo aquí en las notificaciones, así que simplemente le fijamos un par de veces y buscamos esto, protector de la vista. Y al pulsar vemos que cambia el tono y es que lo que hace es reducir la luz azul de la pantalla y lo mejor es que lo automatiza según el entorno y según la hora del día para evitar la fatiga ocular y que nuestro ciclo circandiano pues se vaya un poco a la porra y nos impida dormir tranquilamente. Lo mejor de todo es que si nos quedamos pulsando unos segundos vamos directamente a el menú de ajustes de esta función y aquí además de activarlo podemos adaptarlo y personalizarlo. Si elegimos adaptable que es lo que viene de serie hace lo que ya te comentaba, ajustar automáticamente los colores de la pantalla en función de la hora del día. Si queremos hacerlo de otra manera podemos personalizarlo y elegir cuándo se enciende esta función y cuál es la temperatura de calor. Más frío, más blanco significa más luz azul. Más cálido, menos luz azul, menos problemas a la hora de descansar y de fatigar nuestra vista. Y además tenemos esta función de comodidad mejorada que potencia aún más los colores para generar más contraste y que sea más cómodo leer a pesar de haber reducido la luz azul al mini. Así que ya sabes cómo proteger tu vista si pasas muchas horas pegado a este móvil. Seguro que no conocías este acceso rápido para dirigir la salida de audio de este móvil a tus auriculares, a tu teléfono inteligente, a tu altavoz inteligente conectado o a cualquier otra salida que tengas conectada a este móvil. Si eres como yo y tienes un montón de cacharros conectados a tu móvil por casa, que sepas que esta función salida multimedia te va a ayudar muchísimo a cambiar rápidamente entre los auriculares y altavoces que tengas conectados para escuchar música. Si estás escuchando el podcast de Chimalacuete, por ejemplo, puedes elegir en este botón rápidamente si quieres reproducirlo en este teléfono, además de elegir el volumen a lo que lo quieras reproducir y cambiar rápidamente al resto de aparatos que tengas conectados. Ya sean auriculares, ya sean altavoces o incluso el reloj. Todo lo que esté conectado para cambiar rápidamente entre un dispositivo y otro si no lo ha hecho automáticamente. Y además controlar el volumen. Súper rápido y súper útil. Ay, perdón, es que me quedo ensimismado mirando mi vídeo de fondo de pantalla de bloqueo. Es precioso. Míralo. Vamos a los ajustes y vamos a pantalla bloqueo. Elegimos el formato que queremos, pulsamos y aquí vamos a fondos de pantalla. Lo interesante aquí es que no solamente tenemos los destacados, la galería o algunas opciones gráficas muy visuales y muy chulos. Lo entretenido aquí es que podemos ir a la carpeta vídeo con nuestros vídeos aquí. Y así podemos escoger cualquier vídeo que tengamos en la galería o incluso varios. Podemos marcar varios, aunque el tiempo es muy corto, así que te recomiendo uno cortito donde suceda algo. Por ejemplo aquí, donde estas palomas son asustadas por mi perro. Aquí hay un aviso que me dice que el vídeo es demasiado largo y que lo tengo que recortar. Simplemente elijo el momento que quiero y puedo hacer una previsualización de cómo se ve. Pues bien, cuando lo tengo pulso en hecho. Pulso en hecho. Y ya lo tengo. Ahora mi pantalla de bloqueo se ve así, con un vídeo. En guardia. Vamos a escribir súper rápido con este SP. Bien. Si vienes de generaciones anteriores del SPEN, que sepas que ahora puedes escribir mucho más rápido directamente en la pantalla de este S23 Ultra. Simplemente coges el SPEN y en cualquier cuadro de texto que te abra el teclado de Samsung, verás que al acercarlo aparece ya el símbolo de escribir. Entonces, puedes escribir directamente. El único requisito es utilizar el teclado de Samsung, que es el que permite regular esto. Si aún así quieres más espacio o quieres utilizar mucho más el SPEN, ven y pulsa en manuscrito para tener más espacio y dedicarte aquí a garabatear. Y así de fácil es. Busca este icono para saber que puedes escribir directamente en esta zona. Que no, esta aplicación al otro escritorio. Al otro. Venga. Y ahora la siguiente. Esta también. Aquí. Quiero despejar este escritorio y llevarme todas estas aplicaciones al otro. Pero no quiero perder tiempo. Pues es muy fácil. Simplemente hago una pulsación larga sobre una. Pulso en seleccionar. Y marco todas las que quiera mover. Y ahora simplemente voy al lugar de destino. Hago una pulsación larga. Y aquí vienen todas. Así de rápido es llevarte aplicaciones de un escritorio a otro. Gracias a OneWin, la capa de personalización de Samsung. Y una vez que has probado esto, no quieres volver atrás. Te lo aseguro. Recuerda. Primero una pulsación larga. Pulsamos en seleccionar. Y elegimos todas las que queremos mover. Después vamos al lugar de destino. Y simplemente hacemos una pulsación larga. Y vienen todas corriendo. 6,8 pulgadas de diagonal de pantalla. Pues a veces se hace un poquito difícil de manejar. Si estás utilizándolo con una sola mano. A menos que conoces este truco para utilizar el teclado flotante. Mira. No sufras ni temas por tu móvil. Porque no puedas sujetarlo bien con las dos manos a escribir. Porque simplemente cuando abras el teclado de Samsung. Y solo el teclado de Samsung. Vienes a los tres puntos de arriba a la derecha. Y pulsas en teclado flotante. Esta función que parece desapercibida. Aquí podrás tener este teclado que puedes mover además cómodamente a cualquier lugar. Desde esta barra inferior. Y así te lo puedes llevar a un lado y escribir cómodamente con una mano. Sin perder el tamaño de la pantalla ni nada por el camino. Si te cansas del teclado flotante. Simplemente tres puntos. Teclado fijo. Y pasas de nuevo al funcionamiento original. Para ser un buen influencer tienes que ser organizado. Y por eso te voy a dar un truco para que puedas ordenar todas tus fotos por carpetas. Y además por grupos. Y tenerlo todo localizado en la galería de tu móvil Samsung. Mira. Samsung lo ha hecho súper sencillo con la aplicación galería. Venimos a la galería. Y una vez que estamos aquí en los álbumes. Pulsamos en el botón más. Y creamos más álbumes si los necesitamos. Por ejemplo. Cumpleaños. Mañana. Y elegimos las fotos o los detalles. Esta por ejemplo. Y incluso podemos repetir el proceso. Elegimos. Y listo. Ahora obtenemos por ejemplo. Un cumpleaños mañana y un cumpleaños noche. Y podemos organizarlo todavía en una carpeta mayor. Más general. Simplemente vamos a más. Y ahora pulsamos en grupo. Que es la forma de agrupar los álbumes. Le damos un nombre. Y ahora simplemente. Arrastramos. Un álbum. Y otro álbum. Y ya tenemos un grupo con dos álbumes. Donde dentro hay fotos individuales. Así de fácil. Si has echado un vistazo a nuestro análisis de este Samsung Galaxy S23 Ultra. Que te dejo el enlace por aquí en tosperto.com. Sabrás que la autonomía es maravillosa. Casi dos días de autonomía. El problema viene del resto de periféricos o wearables o gadgets que vinculas a tu móvil. Que no da tanto la batería. Y tienes que tenerlo vigilado. Y la forma más fácil de tener vigiladas esas baterías es con este. Si tienes algún aparato conectado a tu Samsung Galaxy S23 Ultra. Que sepas que al hacer gesto de pellizco. Venir a widgets. Y utilizar el de batería. Que por cierto tenemos dos. A mi me gusta más este formato. Pues ya tenemos aquí el widget con la batería. Tanto del dispositivo. O sea del teléfono. Como el resto. Eso sí tienen que ser aparatos de Samsung compatibles. Como los Samsung Buds 2. Al vincularlos y conectarlos. Veremos rápidamente el nivel de batería. En este widget. Y así nos tendremos que estar preocupados de conocer. La luz o el porcentaje real. Entrando en la aplicación directamente. En cualquier escritorio. Podremos verlo. Así de fácil. El único problema. Es que tendrán que ser aparatos de Samsung. Tener tanta pantalla. Tiene que ser útil para algo. Y ya te aseguro. Que si utilizas dos aplicaciones a ver. Vas a sacarle mucho partido. A esta pantalla. Y a este procesador. Snapdragon 8. Generación 2. Que va como un tiro. ¿Cómo conseguir la pantalla partida rápidamente? Pues con este. Para usar esta función. Tenemos que ir a los ajustes. Venimos a. Funciones avanzadas. Y aquí entramos en. Labs. Que son de prueba. Y aquí está. Deslizar para pantalla dividida. Si pulsamos sobre la función. Nos explica con un gesto. Cómo funciona. Es simplemente utilizar dos dedos. Y deslizar de abajo. Para arriba. Y rápidamente tenemos la mitad de la pantalla. Una aplicación donde veníamos. Y la segunda. Pues otra aplicación que deseamos. Y así podemos utilizar rápidamente esta función. Cambiando además el tamaño. Según lo que queramos. Y configurando cualquier función o posición. Con esta tecla. Y si queremos volver atrás. Simplemente hacemos esto. Y estamos en el escritorio. Volvemos a necesitar la pantalla partida para comparar datos. Pues un deslizamiento rápido. Y ya lo tenemos. Es súper práctico cuando aprendes a utilizarlo. Con tantas funciones y tanta potencia. A veces se me olvida que por aquí escondido está el S Pen. Y que puede hacer muchas cosas por ti. Como por ejemplo ser el mando a distancia de la cámara. Para tomar de selfies mucho más fáciles. Así mira. Esta función no es exclusiva del S23 Ultra. Pero se me hace especialmente cómoda. Y es que si venimos a los ajustes del S Pen. Y venimos a gestos de S Pen. Y en la pantalla de gestos de S Pen. Controlar que en la función mantener pulsado el botón del S Pen. Aparezca cámara. De esta manera. Aunque podemos elegir otras muchas cosas. Podemos directamente sacar el S Pen. Cuando vayamos a hacer un selfie. En grupo. O en alguna situación en la que tengamos que soltar el móvil. Hacer una pulsación larga en el botón del S Pen. Este de aquí. Para saltar rápidamente a la cámara. Hola. Y una nueva pulsación para disparar. Y otro truco. Si te olvidas de sacar el S Pen. Que sepas que directamente. Con el gesto de la palma de la mano. El móvil lo reconoce. Se activa el temporizador. Y toma una fotografía. Así de fácil. Pues ya estaría. Ahora conoces un poquito mejor este Samsung Galaxy S23 Ultra. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo. Me puedes dejar. Un me gusta. Si te he hecho alguna duda. Un comentario. O alguna pregunta sobre este móvil. Me la dejas aquí abajo en la sección de comentarios. Y yo lo reviso y te contesto. Y lo más importante. Antes de que te vayas de este vídeo. Suscríbete al canal de TuExperto.com en YouTube. Y dale a la campanita de notificaciones. Para que YouTube te viese de nuestros nuevos vídeos. Ya sabes que puedes apoyarnos económicamente. Dejándonos un super thanks o un super gracias de YouTube. Y nada más. Yo me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.